Hablábamos con Daniel Leñiña hace un rato sobre declaraciones, otras declaraciones que hizo Monseñor Aguer de la Plata que dijo, entre otras cosas, Papá Noel nos robó la Navidad, o mejor dicho Coca-Cola les robó la Navidad porque fue la creadora de la figura de esta tal institucionalizada de este hombre grande, anciano, con barba que de acuerdo a lo que dice la leyenda lleva juguetes a los niños para Navidad mezclado y cruzado de alguna manera con el nacimiento de Jesús, del niño Dios Bueno, ¿quién no ha soñado alguna vez con trabajar de Papá Noel? Eso es lo que te propone de alguna manera la Fundación Sí, que te invita a concurrir a un shopping de la ciudad, Alto Rosario a fabricar los juguetes que después se van a distribuir en zonas calenciadas Estamos con el presidente de la Fundación Sí, que es Manuel Lozano, gracias por venir Manuel No, por favor, gracias a ustedes Una idea esta que comenzó en Buenos Aires Sí, hace ya cuatro años Pensando un poco en involucrar, la Fundación tiene muchos proyectos pero por la complejidad de las problemáticas, trabajamos con gente en calle tenemos residencias universitarias en el interior para los chicos en zonas rurales todas problemáticas en las que los voluntarios, somos todos voluntarios, eran los adultos y queríamos buscar la forma de involucrar a los más chiquitos porque nos parecía muy importante empezar a transmitir el valor de la solidaridad a los más chicos entonces surgió esta idea de la fábrica de juguetes como algo chiquito y fue impresionante la cantidad por año en Buenos Aires, se acercan más de 10.000 chicos a fabricar juguetes y este es el primer año, gracias a Alto Rosario, que viene la fábrica acá y que ya está instalada desde el martes y hasta el próximo martes el que quiera puede acercarse a participar perdóname, no fui al shopping en estos días, ¿están en los galpones de Metropolitano o están en el hall del shopping? no, no, en el shopping, en uno de los halls está ahí todo armado, así que lo van a ver muy fácilmente no se te escapa y además porque está lleno de gente, así que enseguida se van a dar cuenta ahí estamos viendo algunos representantes de la farándula, algunos desconocidos y otros que están trabajando en la fábrica de juguetes por ejemplo, con Gustavo decíamos, nosotros somos retorpes si queremos fabricar un juguete se nos va a complicar, hay gente que te enseña totalmente, no hace falta ni tener ninguna habilidad, ni saber algo previo, ni llevar nada, ni anotarse ahí están todos los voluntarios talleristas que le van explicando el paso a paso y a su vez también hay diferente complejidad de juguetes porque por ahí uno pasa y tiene 20 minutos nada más, bueno, entonces puede hacer algo por ahí si uno tiene una hora y media puede hacer otra cosa y así cada uno va eligiendo y es maravilloso ver, sobre todo en los más chicos cómo entiendan rápidamente, vos recién hablabas de la esencia de la Navidad que lo que están haciendo no se lo van a llevar a su casa digo, que va a quedar y que ese juguete después se dona y que hay chicos que no tienen y uno por ahí, si presta atención cuando los chicos se van yendo uno escucha por ahí que el nene le dice mamá, tenemos que volver porque Papá Noel no está dando basto para todos así que tenemos que seguir fabricando eso es lo que te iba a preguntar para que les lleguen a todos cómo hacen para que los chicos, para cruzar el tema con Papá Noel claro, en ese comentario ellos vienen a la fábrica a ayudar a colaborar con Papá Noel claro, seguro de hecho, es muy loco bueno, acá en el shopping está así que por ahí va a pasar también pero en Buenos Aires muchas veces Papá Noel pasa por la fábrica y es increíble que todos los chicos salen corriendo no a saludarlos sino a mostrar lo que están haciendo para ayudarlos o sea, porque ellos están ayudando mirá, te estamos ayudando exacto siempre les cuento el primer año que no sabíamos que iba a pasar nosotros habíamos comprado un montón de golosinas porque decíamos cuando los chicos terminan de fabricar los juguetes se van a querer llevar el juguete a su casa y al ver que lo tienen que dejar se van a ir llorando entonces habíamos comprado golosinas para decir para que no se vayan llorando negociarle no hizo falta los chicos entienden perfectamente de qué se trata para dónde van algunos hay más curiosos por ahí los que ya tienen 8, 9 y preguntan y dónde van y cómo es y cuándo lo entregan bueno, y muchos vuelven año tras año y obviamente van creciendo entonces cada vez hacen cosas el otro día pasa que uno había traído una foto era el cuarto año que iba y había traído una foto de lo que había hecho hace cuatro años atrás hace tres, hace dos y ahora y entonces nos iba mostrando cómo había ido mejorando su habilidad con el pincel y la pintura es muy bueno es muy bueno a mí lo que me parece fantástico en realidad es lo que significa el hecho de que la oportunidad de que un padre lleve a un chico porque le está enseñando la solidaridad desde la base digamos lo que vas a hacer y lo que vamos a hacer es para otro ¿entendés? me parece eso eso es una eso es algo que me parece fantástico el objetivo principal de la fábrica y por eso yo pienso traerla también acá a Rosario porque después por ahí me dice uy pero este rompecabezas por ahí lo pintó un chico muy chiquito pero el hijo bueno después se retoca y después se termina de armar pero lo importante es lo que ese chico se lleva a su casa pensando que ya pudo participar que ya pudo ser voluntario por primera vez y eso después se transmite nosotros estamos convencidos que lo que se aprende de chico queda para toda la vida totalmente entonces el que ya vayan adquiriendo el valor de la solidaridad es clave porque van a ser los futuros responsables del país dentro de algunos años porque no voluntarios de esta fundación o de otra así que está bueno que empiecen a involucrar a la hora que los chicos vayan que tienen que llevar o no tienen que llevar no tienen que llevar nada bueno de 16 a 20 horas todos los días hasta el 20 de diciembre que se acerquen hay espacio para todos que tenga que venga y que no tengan miedo si no son muy habilidosos que se les va a enseñar y que todo si yo pude hacer uno todo el mundo puede es así que es atrapante escuchar a alguien con tanto entusiasmo que abrazó la causa de la solidaridad no sé hace 10, 15 años porque y tengo 32 y empecé a los 14 claro vos hoy sos figura un icono de la solidaridad como el rostro de Juan Carr digamos y abrazaste esto y le diste para adelante y no sé qué has encontrado en el medio del camino que te entusiasmó para seguir cada vez más uff de todo te diría pero para resumirlo dos cosas importantes uno un montón de gente que tenía las mismas ganas de poder mejorar la realidad en la que vivíamos que es lo que sin duda impulsa a seguir y por otro lado y sobre todo muy fuertemente en el interior del país cuando nosotros damos la fundación lo primero que nos propusimos fue que no que no terminara en Buenos Aires porque en Buenos Aires hay de todo más allá de que también hay necesidad sino que gran parte de nuestros proyectos llegaron a los lugares y a los pueblitos más chiquitos de la entidad de la Argentina y ahí lo que nos encontramos es con una realidad que duele que es desesperante que es urgente que hace falta que se haga algo hoy y eso es lo que te impulsa a seguir y a que todo el tiempo que los proyectos crezcan porque sigue haciendo falta ojalá en algún momento no haga más falta pero mientras haga falta que se puedan seguir nos pasa con las residencias universitarias nosotros tenemos residencias recorremos las escuelitas rurales del interior para que los chicos se puedan venir a vivir para poder estudiar cuando armamos una ese es el objetivo y listo estábamos contentos así y después nos dimos cuenta que nos empezaron a escribir chicos que querían estudiar diferentes del país y dijimos armemos otra y ahora ya estamos por inaugurar la quinta y queremos seguir en que todo el país haya ojalá en algún momento tengamos acá Rosario una para los pueblitos del interior de Santa Fe y así a propósito del interior que vos nombrás y zonas difíciles o el impenetrable y demás viste lo que sucedió ayer con la foto de Efraín el chico con el abuelo ¿por dónde pasa la solución? ¿por donaciones? ¿cómo despertó este aluvión de solidaridad esa foto tremenda impactante o porque le den por ejemplo a chicos así becas para que estudien adelante? celebro que obviamente ante esa imagen la gente reaccione está bueno sin duda que claramente hay que mejorar las oportunidades una cifra que yo me acuerdo ahora por ejemplo si uno piensa en las clases que están mejor económicamente termina una carrera universitaria uno de cada diez es poco en las zonas más alejadas uno de cada cien uno de cada cien la realidad de los chicos que viven con nosotros en las residencias que viven en realidad muy similares a la de Efraín que comentabas son terribles muchos víctimas de abuso sexual muchos con un montón muchas veces nos preguntan ¿por qué quieren seguir creando residencias? porque los pibes no nos están pidiendo irse de vacaciones a la playa nos están pidiendo que quieren estudiar que es un derecho entonces ¿cómo no querer seguir generando oportunidades? digo por ahí pasa la solución por mejorar las oportunidades por acortar la brecha la brecha que hay entre la educación rural y la educación urbana es enorme nosotros y esto lo cuento no con orgullo lo cuento con tristeza nos hemos nos hemos sentado con chicos que decían quiero ser ingeniero y cuando empezamos a ver no sabían casi leer no sabían casi leer un chico terminaba el secundario entonces ¿cómo iba a poder ser ingeniero? como puede estudiar hay mucho por hacer hay mucho por hacer todavía tenemos una deuda gigante con los jóvenes en nuestro país y yo soy partidario y en la fundación todos creemos fuertemente en eso que no hay que esperar que la solución venga de un solo lugar digo que la solución la generamos entre todos y generar una sociedad involucrada es gran parte la solución posible para que esto pase por eso también trabajar con los más chicos en inculcar el valor de la solidaridad Manuel perdón hablemos un poco de Manuel también a los 14 años empezaste sí en Chascomus en un hogar era voluntario en un hogar de chicas que las chicas tenían casi la misma edad que yo claro ¿por qué empezaste? eso te iba a preguntar porque me dijiste que empezaste a los 14 no sé yo había en realidad hay una anécdota antes que es muy graciosa que había un chico sin zapatillas en mi escuela y yo organizé toda una movida claro y para juntar esas zapatillas y después me comí un reto porque en realidad la anécdota termina mal porque o termina bien el chico se había cortado el pie y lo habían cosido entonces en realidad iba a Dios J porque tenía que esperar que se cicatrizara pero vos no lo sabías y yo armé toda una movida la vicedirectora me retó y de ahí siempre fui como medio curioso y es como un camino de ida nosotros siempre decimos eso porque cada vez que uno ve a hacer algo y la forma de cubrirlo exacto y así vamos viendo cómo cómo se va resolviendo no sé por ejemplo el equipo de salud que hoy tiene la fundación y que trabaja con la gente en calle todas las recorridas que también se hacen acá en Rosario por ejemplo eso surgió de un problema que tuvimos acá en Rosario estábamos en plena recorrida un señor no sabemos quién en realidad que pasaba una moto empuja a un abuelo que iba en la calle y la ambulancia no lo quería levantar porque era de la calle y termina fue un caso que estuvo en los medios inclusive el abuelo murió desangrado ese caso nos hizo a nosotros decir para algo más tenemos que hacer bueno de ahí armamos el equipo de médicos voluntarios digo todo lo que fuimos armando no fue que fue una idea nuestra porque somos expertos para nada digo lo fuimos aprendiendo de darnos la cabeza contra la pared y eso hizo que vayamos yo creo que hay algo clave que es poder escuchar la realidad y desde ahí poder ir armando nuestro plan de acción si usted nos pregunta a nosotros qué vamos a estar haciendo en diciembre y en el año que viene no lo sabemos porque dejamos que la realidad nos vaya marcando del cambio ayer poníamos en el aire una frase de Juan Manuela Valvedina que decía que no sabía que había un 32% de pobres que no lo había notado que no lo había notado y eso tiene directa relación con lo que vos decías desde un principio en Capital Federal nosotros empezamos con esto en Capital pero por ahí queríamos llevarlo al interior porque sabemos que en Capital no hace tanta falta y por ahí y bueno evidentemente descubrieron que la pobreza si bien hay un cordón importante de pobreza en el conurbano pero que en el interior especialmente en el norte del país la pobreza es abrumadora como vos decías uno de cada cien termina en la universidad entonces cuando vos escuchás esas declaraciones ¿qué te provoca Manuel? mira generalmente cuando uno escucha hablar de la realidad sin mucha conciencia o sea a quien sea obviamente uno un poco se enoja sobre todo cuando uno desde el lugar somos todos voluntarios yo tampoco cobro por lo que hago digo todo mi trabajo aparte enoja pero intento hacer y es algo que lo digo porque creo que lo tenemos que hacer todos los argentinos ese enojo transformarlo en energía productiva porque si no creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que estamos muy enojados en general no importa de qué partido digo lo de arriba con lo de abajo con lo del costado estamos todos peleados es culpa de él es culpa de aquel es culpa del otro exacto y eso me parece que nos impide un poco crecer como país entonces en vez de quedarme con eso que me genera digo bueno focalizarnos en lo que estamos haciendo y eso que me genera es que nos impulse a hacer más a seguir adelante a que haya más residencias a generar más oportunidades a que cada vez se sume más gente bien sea involucrado ya sea por voluntad propia o porque ustedes lo hayan pedido o no el Estado en alguna oportunidad en esta fundación me refiero a brindar algún tipo de colaboración de ayuda o lo que sea de cualquier manera nosotros trabajamos en forma independiente no recibimos dinero del Estado lo hacemos con gente que nos da unas 50 100 pesos por mes con la tarjeta de crédito y algunas empresas que se van sumando como en este caso el Alto Rosario y así vamos generando y hemos ido generando los diferentes proyectos que lleva adelante lo hacemos así para que sea un espacio abierto y que todo el mundo pueda participar más allá de la ideología acá no importa la edad que tengas tenemos chicos de 8 o 9 años que vienen y participan inclusive que hacen las recorridas a la noche tenemos jubilados de 88 que también vienen y participan profesionales amas de casa estudiantes no importa el que tenga ganas de colaborar entra tienen un portal en Facebook por supuesto pueden buscar Fundación Sí y si no nos encuentran hasta el 20 todos los días en Alto Rosario de 16 a 20 horas todo gratuito no hace falta que se vengan que es una forma fácil y para los chicos lúdica de ir aprendiendo a ayudar bueno entonces si querés hacer juguetes tenés que ir esta tarde a Alto Rosario como decíamos y si querés colaborar de otra manera o ser voluntario de la Fundación sí entra a Facebook y entérate de todo gracias por venir Manuel ha sido un placer enorme enorme